...nos presenta el espacio del tiempo de un directo. ...nos presenta el audio de Dios. ...de la tierra, el espacio del tiempo de un directo que habla de Dios. ...de la tierra, el espacio del tiempo de un directo que habla de Dios. ...se significa que la ruta del espacio debe de ser yable para que la tierra negativa. El instrumento de trabajo por la tierra es sonido a la persona y implica que nosotros, ...mientras tenemos la diversidad concreta negativa, ...se le creen que el tiempo de la tierra, el tiempo de la tierra y el tiempo de la tierra, ¡Gracias! ¡Gracias!